Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 México y México por supuesto Pablo aquí pues nada menos que gracias a Doña Patricia de este gran desafío consecutivo 23 años consecutivamente aquí a través de esta gran manzana en la ciudad de Nueva York que tenemos aquí bueno, acá delante de Osorio, Puebla también presente, orgullo de la Mixteca, desfilando en esta gran parada americana aquí en Nueva York, acá delante de Osorio vengan ese aplauso para ellos que se den ese aplauso, donde está la gente de Puebla, donde está la gente de Guerrero, donde están los paisanos de Guerrero Pablo me gusta esa máscara para llamarlo también allá al doctor, atentita a nuestro médico claro gracias muchachos gracias por estar presente Michoacán se hace presente amigos en la ciudad de Nueva York en el Madison Avenue ahí viene otra vez bueno, yo creo que es la danza de los viejitos José Navarro ¿oh sí? claro, bueno bueno, empezamos con las máscaras el nombre eh, ¿sabes? 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 Diego Lucas y el Diego Morón se dice tazas tradicionales de nuestros estados de la República Americana haciendo acto de presencia aquí en la ciudad de Nueva York en este desfile número 23 organizado por el Mexican Day Party Pablo, y esos compañeros tan grandes, eh bastante volumen bueno, yo creo que si te vuelvo a probar uno para ti el próximo año José pero que sea verdad no solamente no, de verdad sí, sí por ese mayo voy a venir vestido de charro vestido de charro bueno, todo esto ahí están los abuelos, ven los abuelos que están aquí en todos los momentos amigos New York Madison Avenue frente a la tarima oficial aquí con la gran distribución amigos de las tiendas nacionales internacionales y grandes personalidades que se encuentran en este escenario bueno, pues la verdad José tenemos una diversidad de danzas en este día participando verdad así como los diferentes grupos musicales también haciendo actos de presencia actores que nos visitan en este día verdad para pues más que nada apoyar esta gran parada mexicana así como la adivinación de Chicago porque creo que salgado verdad también por primera vez haciendo actos de presencia en este escenario orgullo de México así es Pablo orgullo de México ahí vemos ahí como ver el performance de los muchachos ahí ahí están haciendo ahí imagínate una filialza de esos de otro que desventaría uno no antiguamente sí así hoy en día bueno amigos qué tal todo esto y mucho más espero que la están disfrutando bonito la están pasando bonito porque el día está agradable no como se dijo anteriormente que iba a estar mucha lluvia pero estamos aquí en un bonita temperatura y pasándola muy bonita y agradable así que vamos a continuar con este gran desfile 2016 así que historia en la gran ciudad New York en Nueva York Pantheon Avenue ahora nos hacemos las presencias aquí en estos cabos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!